Muchas gracias Ana por tu presentación y vamos a ver, es un gusto ver un auditorio tan repleto dentro del aforo posible y ojalá que enseguida podamos estar como estábamos antes, hace un año, que realmente estábamos muy bien y no nos dábamos cuenta. Vamos a hablar de la construcción de la imagen de la mujer en la obra de Ignacio Zuluaga, que es una… realmente Ignacio Zuluaga, como otros artistas prestigiosos que tuvieron, y esto les pasa a casi todos a lo largo de la historia del arte, que tuvieron fama durante una época, después cayeron en una cierta minusvaloración de su prestigio, tanto por parte de la crítica especialmente, como por parte igualmente del público y del mercado artístico. Esto ya digo que suele ocurrir. Zuluaga murió en el año 45, ya han pasado desde entonces 75 años y ya ha habido iniciativas para volver a recuperar la consideración de su calidad cierta y de su interés, es que de algún modo los historiadores de las generaciones siguientes a la de la fuente Ferrari, que fue el gran historiador que se ocupó de Ignacio Zuluaga, empezaron a regatearle. Y realmente los de mi generación, incluido yo, desde luego tenemos que entonar también nuestra mea culpa, puesto que quizá hemos visto en Ignacio Zuluaga una figura excesivamente proclive a una visión tópica o excesivamente cercana a aquello de lo que queríamos separarnos, es decir, esa España castiza o esa España que realmente nos ofrecía una visión negra, una visión arcaizante, que molestaba o que se contraponía a las ansias de modernidad que entraron en la cultura española de una manera muy clara y muy definida a partir, sobre todo, de los años 70 y 80. Yo me ocupé de la imagen de la mujer, la pintura de Iturrino y de Zuluaga en 1999. Recuerdo que, aunque ponía de relieve la calidad de Zuluaga, en aquel momento me interesaba más, quizá, porque también no había sido considerado como debía, la figura de Iturrino, mucha más abierta a un aire de renovación, aparentemente, un aire que le hizo, o una senda que le hizo viajar al norte de África con Henri Matisse, amigo suyo, y que le hizo, pues bueno, despuntar en ese, sobre todo en esa pintura de mujeres desnudas, de la cual es el mejor exponente y el más moderno y el más radical en los años iniciales del siglo. Y lo recordemos que Iturrino expuso con Picasso en la primera exposición que éste hizo en París. Pero, por otra parte, también pude ocuparme de Zuluaga cuando la exposición del año 2005, me parece que fue, 2004-2005, del retrato español del greco a Picasso, una gran exposición que comisarió mi compañero Javier Portús, y cuyo último capítulo introductorio me tocó redactar, y yo lo titulé El retrato español entre Ignacio Zuluaga y Pablo Picasso. Claro, contraponer a alguien a Pablo Picasso es injusto y es una especie de condena, no se puede, puesto que Pablo Picasso, que por otra parte fue amigo de Zuluaga y que le debió, nada menos que la inspiración, el poder asistir o ir a su estudio para ver la apertura del quinto sello del greco que había comprado Zuluaga, le permitió encaminarse hacia la ejecución de las señoritas de Aviñón, es decir, hacia la fundación del cubismo, nada menos. Entonces, Zuluaga suponía una vía y Picasso suponía otra vía. Aparentemente, esta contraposición podía servir, puesto que la vía de Picasso era una vía cosmopolita, creadora, renovadora, universal, y la vía de Zuluaga era una vía interesante, pero que tenía sus continuadores españoles y que tenía también otro registro, evidentemente diferente, más limitado quizá que el de Picasso, a pesar de también el cosmopolitismo de Ignacio Zuluaga. Bien, después de ocuparme otras veces de Zuluaga, a la hora de preparar esta conferencia, que me parecía muy interesante, puesto que de algún modo me permitía desmontar algunos de los prejuicios sobre la imagen tópica de Zuluaga en su representación de la mujer, esa imagen excesivamente vinculada con un seguimiento quizá demasiado estricto o mimético de una tradición goyesca especialmente, pero no solo, también verazqueña y vinculada con el greco, pero en el caso de la mujer especialmente relacionada con Goya, pues me permitía desmontar esto de algún modo y recuperar, como creo que debemos hacer los conservadores y los historiadores, poner de relieve aquello que de mejor tienen los artistas. Es muy fácil criticar o es muy fácil decir, bueno, este artista que ha hecho mil obras se ha equivocado en estas cien. Bueno, ¿y qué pasa con estas otras cien, que son las que son verdaderamente relevantes? Pues fijémonos en ellas, que es lo que quizá me permite hacer en esta conferencia a propósito del tema de la imagen de la mujer, que es un tema relevantísimo para Ignacio Zuluaga. De hecho, en 1921, su querido amigo Ramón Pérez de Ayala, el cérebre escritor que también se dedicó a hacer crítica de arte, señalaba que cualquiera que se ocupara, los futuros biógrafos del artista, que se ocuparan de él, debían incluir un capítulo, decía, de mujeres vistas por Zuluaga y Zuluaga visto por mujeres. En este sentido, la fascinación por lo femenino de Zuluaga, sobre todo en los años de su juventud, una juventud que la fuente Ferrari caracterizaba como borrascosa por los variados amoríos que había tenido, realmente es muy interesante hasta ese periodo inicial, hasta 1895. Inicialmente, Zuluaga forma parte con otros dos artistas, que son Sorolla y Hermen Aglada Camarasa, de la tríada más cosmopolita y más valorada fuera de España a lo largo de la primera década, hasta que ya Picasso y después otros artistas, como Juan Gris, más tarde todavía, y a Joan Miró acaben por ocupar el panteón verdaderamente de los genios españoles de las vanguardias. Pero en torno a 1900 se concentran estos tres artistas con una proyección internacional de gran lustre, puesto que en 1900 Sorolla va a ganar el Grand Prix, uno de los premios máximos otorgados en la Exposición Universal de 1900, junto con otros grandes artistas, entre ellos Sargent, Kroger, Klimt también, y bastantes más. Por un lado Sorolla, que fue el primero en triunfar, también era el de más edad, ya había obtenido su reconocimiento en el Salón de París de 1894. Sorolla, tenemos aquí un ejemplo de esa visión, también aparentemente tópica, de la España más exportable fuera de nuestro país, una España que había venido estando bajo la rúbrica de la españolada en la cultura francesa, especialmente desde el Segundo Imperio, dado que la emperatriz era española, y dado que en torno a ella se había constituido un grupo de personajes influyentes, parte hispanoamericanos en parte españoles. Pero ese gusto por la españolada, que tenía, por ejemplo, en Prosper Merimé y su Carmen, o en George Bisset y la ópera de Carmen, también su representación en un nivel de alta cultura, tenía, además, en una cultura más popular, no menos interesante, ese reflejo en el gusto por el flamenco y, en parte, por los toros, pero sobre todo por el flamenco, que había hecho que en estas exposiciones universales, la del 89 y la de 1900, sobre todo, hubiera tablaos flamencos o hubiera celebraciones flamencas muy jaleadas por, no solo los españoles, sino también los franceses y los europeos. El flamenco sigue atrayendo hoy y, en ese momento, tiene una atracción máxima. Entonces, esa visión que hace Sorolla del flamenco, que vamos a ver también en Zurloaga, nos muestra una visión amable, una visión deslumbrante de color, de luz, con una interpretación muy fina también de la cultura andaluza, unas imágenes casi estatuarias de mujeres muy bellas, muy estilizadas, que están bailando en una de las obras que se relacionan con los paneles, con el paneles, uno de ellos que dedicó, pues dedicó varios, pero uno de ellos es a este tema para la visión de España de la Hispanic Society. El otro pintor que también triunfa con estos temas y con otros, flamencos, de chulas, de majas, de mujeres, que de algún modo son muy sensuales, pero al mismo tiempo presentan también una vertiente de perversidad, quizá, o de su gestión erótica cercano al malditismo, es la época del simbolismo, del modernismo, ya en este momento habría que hablar de post-simbolismo, en 1913, pero Anglada empieza, para él, es el momento de ese tipo de mujer, sobre todo desde 1910 hasta la Gran Guerra. Entonces, estamos viendo ese gusto, también por un color, pero aquí no naturalista, un color recamado, de joya, de inspiración claramente simbolista y real, con ese fondo fantástico en azules, y también una fascinación por los negros y por esa sexualidad muy evidente en la figura. Tanto Anglada, Camarasa, como Sorolla, como Zuluaga, van a triunfar no solo en la exposición de París, en la de 1900 solo triunfa Sorolla, a Zuluaga le rechazan su cuadro, como veremos, pero en cambio Zuluaga y Anglada triunfan en mayor medida en Centro Europa, en Düsseldorf, en Berlín, en la escena del Centro Europea, que está en las antesalas, en esos momentos de la cultura expresionista. De algún modo, los pintores que van a generar el nacimiento del expresionismo, pasan, y de otras vanguardias, pasan por una etapa anterior, algunos de ellos relacionada con el simbolismo. Y de algún modo, el simbolismo de Anglada y también la pintura de Zuluaga, están en la antesala del paso a un expresionismo. No llegan a dar este paso en el sentido vanguardista, no les podemos considerar como tales, pero sí que están en ese rico acervo de grandes pintores de esos primeros años del siglo, que están justo en un momento anterior a la eclosión de las vanguardias, que va a tener lugar entre 1905, el expresionismo, y 1907, el cubismo. También 1905 es el fobismo. Entonces, en ese magma cultural, Anglada es incluso por algunos considerado como uno de los precedentes, nada menos que de Kandinsky, el Kandinsky que está vinculado al jugendstil muniqués y que va durante la primera década del siglo a desarrollar una pintura de fuerte impronta simbolista antes de llegar al expresionismo y a la primera abstracción lírica en 1910. Bien, Zuluaga parte de una visión, como vemos, enormemente arcaizante en su formación. Esta es una obra muy juvenil, apenas tiene 18 años aquí, pero ya vemos un gusto por el dibujo, un gusto por la materia. Son figuras como aisladas entre sí, pero cada una de ellas dotada de su volumen propio. No hay comunicación entre ellas, hay esa especie de tosquedad compositiva que, por otro lado, se puede achacar a grandes maestros de la pintura española, como es el caso de Zurbarán, un pintor admirado justamente por Zuluaga. Pero ya le vamos a ver, después de una estancia en Roma que dura 11 meses, le vamos a ver vinculado con París, donde realmente se asienta, gracias a esta mujer con la que se va a casar, Valentín de Tomás, que es la hermana de Maxime de Tomás, uno de los grandes pintores y sobre todo escenógrafos del momento relacionado con la gran sociedad parisina y relacionado también con el gran mundo que en esos momentos está nutriendo la busca del tiempo perdido por Proust. Esa vertiente, por un lado de alta cultura y por otro lado de alta sociedad, las dos accede a ellas, Zuluaga, gracias a su amigo Maxime de Tomás y después gracias, evidentemente, a su casamiento cuatro años después con esta mujer, Valentín de Tomás, una mujer muy elegante, una mujer también muy sensata, que realmente fue un apoyo para Zuluaga durante toda su vida. Pero fue Maxime de Tomás, además, el que se ocupó años después de organizar la exposición del Salón de Otoño, que fue una revisión del greco en ese momento, en 1908, ya para entonces Zuluaga era un gran admirador del greco. Entonces, hay una confluencia con esa visión de la cultura francesa que está en un trance de renovación. Si nos fijamos en este retrato, vemos algo muy típico de Zuluaga, muy típico de él, que le llevó luego a Ortega y Gasset cuando se ocupó de Zuluaga, del cual era amigo. De hecho, Ortega ocupa el lugar principal en primer plano de la gran obra Mis Amigos, que se presentó aquí en el Prado en el año 2014, en la exposición del greco y la pintura moderna. Y entonces Ortega se esforzó por comprender a Zuluaga, decía que en estas imágenes de figuras, tanto hombres como mujeres, que destacan con gran monumentalidad sobre un fondo de paisaje, ese paisaje incorporaba o suponía sobre todo la vertiente espiritual del arte de Zuluaga, mientras que la vertiente más material y más matérica, por otro lado, también estaba vinculada con la figura, fuera hombre o fuera también mujer. Claro, en el caso de la mujer, normalmente esa materialidad se encauza a través de una expresión de sensualidad muy marcada. Pero en este caso, en el caso de Valentín de Tomás, hay una elegancia que refrena esa expresión de sensualidad. También la visión con el negro dominante, que deja a la cara el rostro más pálido, con un sentido muy protagonista, es una visión muy cercana a las grandes tradiciones de la escuela española, especialmente de Velázquez, que es un artista que le influye mucho en esos años. Pero si nos fijamos en el fondo, ese fondo que de algún modo en la pintura de Zuluaga es un eco anímico, un eco espiritual de lo que le representa la figura, en este caso estaría unido con la serenidad que nos transmite la figura. Ese fondo está tratado al modo del sintetismo que Zuluaga había visto en la pintura de su amigo Emile Bernard. Emile Bernard había ido a Pontafan, esa localidad bretona, entre 1885 y 1890 en compañía de Gauguin, en el momento además más avanzado, más pionero de Emile Bernard. Es decir, Zuluaga conoce de primerísima mano y es amigo de Emile Bernard. Conoce muy bien y visita la casa de Edgard de Gaat. Conoce a Tissot, conoce a Gervais, con el cual incluso trabaja. Conoce desde luego a Carolus Durán, pero conoce también a Gauguin. La gran colección de obras de Gauguin está en propiedad además de su amigo Paco Durrio, íntimo de Zuluaga, un artista vasco que llegó a reunir 17 obras de Gauguin. Realmente, en estos años, también años 90, son los años de la llamada España Blanca, una exposición importante que hace Zuluaga en París en 1895 y son los años regidos por esta visión de una Andalucía, Alcalá de Guadaira, cerca de Sevilla, alegre, una visión que parece las antípodas de la España Negra, castellana, que después va a traer a Zuluaga. Pero él está fascinado por Sevilla desde 1892, va a pintar allí, mantiene estudio y además se dedica al toreo. Zuluaga es un extraordinario aficionado y es un matador también. Actúa como torero en algunas corridas. En ese momento turbulento, además, bueno, pinta obras, por otro lado, de gran serenidad, como vemos, muy influidas por la pintura francesa. Un amigo íntimo de Regoyos, pero que tenía ciertos celos de Zuluaga porque Zuluaga ya empezaba a moverse con gran facilidad en este gran mundo y Regoyos, que conocía a todos y era muy apreciado por Siñac, por Serat, por Pissarro, realmente Regoyos llevaba en la élite de la pintura europea desde el año 1880, es decir, llevaba ya 15 o 16 años, pero ve como Zuluaga va creciendo, creciendo, va vendiendo mucho más, a él siempre le cuesta vender y entonces dice que la finura de las mujeres andaluzas está más capacitado. Adolfo Guiart, otro pintor vasco, amigo de los dos, que Ignacio Zuluaga, cuya vertiente pues quizá fuera más expresiva. Dice, literalmente Regoyos en una carta un poco posterior del año 5, dice, la mujer andaluza tiene una fineza y una gracia muy para el temperamento de Guiar, quizá más aún que para Zuluaga, porque la nota clarísima domina en todo y no es para paleta sombría. Por otro lado, es más para dibujante como Degas por el gran carácter que tienen los rasgos semiárabes y orientales. Se está refiriendo, evidentemente, a las mujeres andaluzas que va a pintar Zuluaga en esta década y en la siguiente, sobre todo en la siguiente vamos a ver el cambio que va a dar. Y aquí tenemos también en esta visión de una mujer cosmopolita, de una mujer que, bueno, tiene esa peina también a la manera andaluza, pero que está cortada con este decoupage, con este, fíjense como la figura principal se desvía, está cortada por el borde vertical izquierdo y por el borde horizontal inferior. Esto lo había hecho Degas, lo había hecho Caibot y lo había hecho grandes artistas ya del momento, pero también lo hace Zuluaga en mayor medida que otros artistas españoles del momento. Y al mismo tiempo el fondo se aleja extraordinariamente como en esos cuadros de Manet de la Plaza de Toros donde está Victorine Merand, también una mujer a la que hace Matadora y al fondo están los picadores y un caballo muerto, pero están como diminutos igual que las figuras de este fondo. Claro, Manet había muerto ya 12 o 13 años antes, pero sin embargo su enseñanza estaba ahí. Muy interesante también como eco de la racialidad de esta figura es el cielo, un cielo tormentoso donde los jirones blancos empiezan a señalar el interés del artista por el greco. También como imagen de la mujer que realmente nos está trazando el camino que uno de los caminos, no el camino, porque no debemos caer en el reduccionismo con Zuluaga, uno de los caminos es este, la visión que puede parecernos tópica. Este cuadro estuvo en esa exposición que comenté aquí en el Prado en el año 2005. Yo me ocupé de hacer la ficha de él y realmente me pareció una obra enormemente interesante. En 1899, en el año en que se casa con Valentín, se va a pasar una temporada a una de las posesiones que tenían los de Tomás en la quinta de Le Cuenic, cerca de Burdeos. Y entonces allí vivía esta mujer de muy corta estatura que enseguida interesó a Zuluaga. Claro, Zuluaga conocía, evidentemente, porque los había visto muy bien el Prado, todos los bufones y enanos y las meninas también del Prado. Entonces, también conocía la monstrua de Carreño, la monstrua vestida, tiene su vertiente desnuda también. Entonces, se fijó en la enana, así se llama la enana Doña Mercedes, aunque su nombre fuera Madlaine Prevot-Buey y para acentuar esa estatura pequeña, limitada, hace un punto de vista desde arriba hacia abajo. Lo contrario hubiera sido monumentalizarla, pero Zuluaga no, la quiere vincular más con la tierra, la quiere hacer más enana todavía. Fijémonos cómo también el recurso de la bola de cristal al duplicar la imagen, parte de la imagen, lo estamos viendo en el borde que está pegado a su costado, al aumentar esto aumenta también la sensación de grosor de la figura. Al duplicar también la mano gordezuela también hace, nos da una impresión de mayor obesidad la propia mano. En el fondo se autorretrata Zuluaga, esto es muy interesante, es un recurso claro, característico, como sabemos, de la pintura especialmente holandesa, pero también flamenca, de la época moderna del siglo XVII incluso antes. Y además, Zuluaga la coloca en un interior de muebles como antiguos, no son castellanos, porque bueno, es una quinta cerca de Burdeos, con un paisaje un poco como si se tratara también de un interior antiguo, es una figura vestida a lo moderno, pero realmente parece una figura intemporal. Esto es muy interesante, la búsqueda por parte de Zuluaga de una intemporalidad en sus retratos tanto femeninos, y para eso le valen especialmente los desnudos como los masculinos, donde recurre a capas y donde recurre a paisajes del pasado, de ciudades del pasado como son Toledo, Segovia o Ávila. Bien, aquí también la bola de cristal tiene un sentido de bola espantabrujas, ya saben que la bola se colgaba para espantar las moscas, pero también para espantar las brujas del techo de la habitación. La enana, que bueno, pues hay esta asociación tan característica de lo que se separa de la norma con la brujería, lo vemos en la exposición, entonces la enana de algún modo así incorporaría esta bola, la asimilaría, la bola espantabrujas que tiene ella misma que de algún modo podría haber representado a esa bruja asimilada por la cultura del pasado como era la cultura palaciega de la época de Velázquez. Esta proyección hacia el pasado en Zuluaga se va a repetir en más ocasiones, a través de motivos también femeninos como veremos. Pero al mismo tiempo Zuluaga da estas otras versiones de su tío que es Daniel Zuluaga, el ceramista, y sus primas, de las cuales especialmente pinta una y otra vez a Cándida. Sus tres primas fueron educadas por Daniel Zuluaga de una manera muy libre, eran mujeres muy abiertas, muy desenfadadas, y que al revés es de cómo educó Zuluaga a su hija Lucía, que la educó de un modo contrario a esto, a esta libertad de costumbres, quizá porque quería seguir otro camino, quizá de un modo equivocado. El hecho es que nos muestra a sus primas aquí con ese con esa manera monumental de destacarse en primer en el centro de la composición dejando a su tío al margen para mostrar o para representar el motivo de la mujer española por excelencia, la mujer de negro, la mujer con el abanico, con las flores, con la peina y la mantilla, es decir, mostrarnos la vigencia intemporal de ese canon de feminidad haciendo aparecer aquí por vez primera estos o una de las primeras veces que aparece este conjunto de tópicos que luego van a pesar negativamente en contra de Zuluaga a pesar de que la pintura esté magníficamente resuelta. Por otro lado hay una vertiente del simbolismo aquí en la manera de presentarnos esos rostros tan pálidos que parecen como pintados de blanco como si fueran pierros femeninos. Esto es algo también muy típico del simbolismo la máscara el sentido de máscara que da mediante los labios pintados los ojos pintados también y sobre todo el maquillaje de los rostros aunque estén al aire libre pero eso también les da una especie de extrañamiento de otro hábitat como sería un interior como ocurría en el caso de la enana. esta es la obra que presentó el artista al jurado español de la exposición universal de 1900 y que fue rechazada Antonio Gisbert era uno de los miembros del comisionado para la exposición y Zuluaga le da las gracias irónicamente porque dice al ver los que han seleccionado comprendo que me hubieran dejado al margen para preservarme de unirme a semejante bataola de malos artistas así les dice con un gran de un modo muy despachado el hecho es que bueno fue un cierto escándalo la prensa sobre todo parisina internacional donde ya Zuluaga estaba sentado pues lo hizo notar en varios artículos y de hecho este cuadro acabó adquiriéndose después de haberse presentado en Barcelona por los museos reales de Bélgica estamos viendo aquí como Valentina le sirve al artista su mujer con la que se había casado todavía no se había casado cuando lo hace sí cuando lo presenta le sirve para representar una y a veces más mujeres pero esto era lo que chocaba a Gisbert este tipo de mujer francamente racial también la falta de atmósfera también esa planitud es decir ¿qué estamos viendo aquí detrás? estamos viendo a Mané desde luego estamos viendo a Mané en parte estamos viendo obras de artistas del simbolismo como Emil Bernard que a su vez es influido por Zuluaga es decir hay una mutua influencia quizá en un primer momento es más acusada Bernard hacia Zuluaga pero en un segundo momento lo es más y ya en estos años de Zuluaga hacia Bernard y todo esto pues les pareció al jurado español una visión excesivamente tópica de lo español estas vísperas de la corrida con las mantillas y con esta manera de presentar a estas imágenes a estas mujeres por otro lado el tema de las Mimondén de las Griset o de las podemos decir prostitutas de no de gran mundo porque es un mundo prostitutas de la burguesía más o menos acomodada que iban a los parques como este de Saint-Cloud a captar a sus clientes bien vestidas como vemos con un nivel económico que les permitía vestirse y tocarse pues de este modo a la moda son un tema predilecto del artista como lo eran pues también de Anglada Camarasa que en este mismo 1900 se deja fascinar por las mujeres de la vida nocturna parisina y las repite una y otra vez en estos cuadros de pequeño tamaño uno de los cuales ha ingresado por cierto en la colección donada por Gestenmayer bien aquí tenemos también a diferencia de lo que hace Anglada que son figuras de pequeños cuadros aquí son figuras de tamaño natural y que ocupan casi todo el espacio de la composición como va a ser característico a lo largo de su trayectoria de la pintura de Zuloaga también aquí la influencia francesa de estos artistas que he citado especialmente de artistas como Gervais o como Rafael Lee también es más notoria en 1902 este palco en los toros asocia la visión de la mujer pero no una mujer que se sitúa en el palco para ser admirada sino una mujer inquisitiva que toma un protagonismo a través del mecanismo en el fondo masculino en cuanto que la pulsión de la vista está asociada sobre todo a esa pulsión de penetración propia de lo masculino a través de los prismáticos que bueno era algo muy frecuente también las vistas de palcos que habían pintado anteriormente de Gaulle o Renoir y aquí vemos en esta figura de la izquierda un autorretrato del propio Zuluaga al lado de su esposa ya Valentín de Tomás que está representada aquí como mujer claramente española como se ve asociada a estas otras con todos los motivos del españolismo mientras que Zuluaga se representa con su capa pero se representa al modo de un pintor de la segunda mitad del XVI de la moda italiana del manierismo bueno y para estas obras es para las que cuenta la carta de Regoyo sobre todo la mujer andaluza fijémonos aquí en este baile gitano en una terraza de Granada en el fondo de la Alhambra pero en donde interviene la bailarina el guitarrista y bueno pues dos tipos de mujeres las gitanas por una parte que están aquí y las que no lo son pero que también intervienen con las castañeras o con las palmas pero separadas separadas de este grupo principal centrado en la bailarina en donde como estamos viendo es muy importante el eco morisco fijémonos en la tez en la tez oscura de la gitana que además aparece tocada aparece también con las flores y aparece como veremos como vemos aquí con el mantón que es muy protagonista en esta imagen se ve la guitarra que es otro trasunto del motivo femenino la pandereta igualmente otro instrumento asociado a la mujer y los mantones de seda que realmente son un motivo muy cuidado en ese momento por todos los artistas en boga Sorolla Anglada Zuloaga y Turrino también muy especialmente en los mantones y que están asociados siempre a ese resalte de la sensualidad en cuanto que la seda es acariciante y contrasta el color blanco tiene un contraste muy marcado con el color oscuro entonces de la piel entonces destaca ese carácter de sensualidad con un motivo con un tipo de belleza racial que inspira muchísimo a los pintores en ese momento en Europa y igualmente a los poetas fijémonos en que en estos años de la primera década del siglo incluso artistas que van a ser luego vanguardistas se dejan fascinar por el arte popular como sería el flamenco pero por todo por la etnografía y por todo lo asociado a ese mundo el almanaque de Der Blaue Reiter así lo muestra también Kandinsky tiene motivos asociados con la cultura rusa él mismo descendía de una princesa rusa y estaba muy vinculado con estos temas etnográficos por otro lado Goncharova y Larionov están en el grupo del ballet de Carrot en Rusia desarrolla un interés específico por el arte popular ruso todo eso está efervesciendo y realmente todo eso está vinculando a Zuluaga con ese gran caldo de cultivo de lo que va a ocurrir después al mismo tiempo la fascinación de grandes escritores como quizá uno de los más señalados de todos que es Rainer María Rilke que en esos años es secretario de Rodán amigo íntimo de Zuluaga que va a viajar con él a España dos años después en el viaje justamente que compra en el que compra el greco de la visión o el apocalipsis de San Juan pues ahí Rilke conoce a Zuluaga se cartea con él es amigo de él y tiene un poema la danzarina o bailarina española que es del año 6 que está influido por una obra de Zuluaga del cual les voy a leer un fragmento los primeros versos en la versión de José María Valverde traductor de Rilke como en la mano blanca una cerilla antes de dar la llama a todas partes extiende lenguas bruscas así empieza en el corro cercano clara y rápida a abrirse convulsiva en redondo su danza y de repente es llama enteramente esta danzarina española que es continúa el poema con una metáfora muy marcada muy intensa del deseo erótico la escribió Rilke en 1906 basándose al parecer en algunas de las obras que había contemplado en el estudio de Zuluaga que estarían en estos años del año 3 al 5 evidentemente bien estos temas de bailarinas como vemos nos muestran también el apartamiento del artista con de las visiones estáticas que habían caracterizado a las mujeres que nos había presentado hasta ahora aquí las mujeres empiezan a moverse empiezan a girar en espiral para marcar los pasos de ese baile flamenco aquí tenemos también este tipo de línea serpentina de movimiento cóncavo convexo que es muy característico en los mismos años de la pintura de Anglada la figura se hace como maleable se dobla hacia un lado se dobla hacia el otro esta gira sobre sí misma y todo este mundo es el que da una fama europea a ambos pintores bien las tres primas las hijas de su tío daniel vuelven a aparecer aquí con un paisaje progresivamente despojado y con un con un contraste entre los tonos oscuros y los blancos que hemos visto en el cuadro anterior también en el de Granada pero que aquí está como perlado por un tipo de veladuras y de brillos muy marcados en los blancos como estamos viendo y con un paisaje en donde los blancos también intervienen con ese idéntico contraste con los negros o con los tonos en sombra ese paisaje ha sido un paisaje naturalmente inventado naturalmente inspirado por los jirones de luz del greco como se ve aquí y de algún modo la estilización de las figuras también al artista se la inspira este pintor sin embargo el carácter de las figuras nada tiene que ver con el greco son figuras aunque sean sus primas enormemente sensuales enormemente llamativas están vinculadas como como es habitual en esos años con el motivo de la mujer erótica también con el motivo de la mujer fatal es muy frecuente esta manera de sombrear los ojos en esos años y hasta el año 6 lo vemos en una obra que se expone en el Prado de Sorolla que es una de las obras que ahora no está en concreto en la exposición la Mendeville y que tiene los ojos así o en las obras de Van Dongen por ejemplo en donde la sombra es prácticamente una franja no son solo los ojos sino que es una verdadera franja y en el año 6 también los motivos que ya habían tratado otros artistas entre ellos Picasso no lo olvidemos la Celestina o entre ellos Fillol como se puede ver en el cuadro La Bestia Humana está pero aquí lo que aparece en primer término es la sensualidad de la pupila de la prostituta mientras que la Celestina está en el último término esta figura en donde la vestimenta el traje es una especie de marco para el desnudo en una tradición veneciana que interesa mucho en la pintura española y que Zuluaga emplea en esta ocasión la utilización del vestido suntuoso sobre todo con pieles o con velos para enmarcar la belleza del desnudo en donde estamos viendo también este carácter maleable preexpresionista esto de la pierna la pierna no tiene una belleza canónica se aparta de ella por esta esta línea cóncavo-convexa que vuelve a ser cóncava igualmente aquí es decir está estilizando la figura son los años de triunfo de pintores como Gustav Klimt que había sancionado ya la exposición universal de París de 1900 y también como Egon Schiller este ya un pintor austro-húngaro pero un pintor relacionado claramente con el expresionismo mientras que Klimt es más bien un pintor simbolista realmente Zuluaga no se puede considerar expresionista pero esa manía que debemos desterrar los historiadores de tratar de meter en estas celdas de compartimentación es expresionista o no lo es o hasta qué punto lo es no nos importa está está en una línea hacia ese expresionismo no se puede considerar vanguardia evidentemente pero sí que es una obra maestra del Zuluaga de esos años en una visión evidentemente que tiene sus antecedentes en el triunfo de la pintura social que en Francia y en España es finales de los 80 y ya años 90 pero vista bajo un prisma muchísimo más marcadamente expresivo es muy curioso también voy a ir un poco más rápido el ver cómo Zuluaga no sólo pinta estas mujeres tópicas que hemos visto o algunas mujeres de su familia sus primas su esposa o mujeres que pueden ser esas mi mondén sino que va a pintar también a mujeres del gran mundo a grandes sopranos como es la gran soprano dramática Lucien Breval una soprano de origen suizo Berta Agne Lisette Schilling que en estos años tenía ya 40 años estaba en la cúspide de su carrera no sólo interpretaba a Wagner que en esos años ya estaba admitido pero todavía le costaba entrar en algunos lugares como era Madrid el liceo de Barcelona era más mucho más abierto hacia las corrientes bagnerianas pero no sólo interpretaba a Wagner sino también a Paul Ducasse es decir artistas de la estricta modernidad y con Zuluaga tiene una amistad muy marcada hasta el punto de que Zuluaga le hace nada menos que tres retratos y además diseña los escenarios y los figurines para la ópera Carmen que se pone en escena colaborando con Massim de Tomás su cuñado en esos años en París vamos a ver esto es Lucien Breval como Carmen en 1908 en donde estamos viendo la taberna de Lilia Spastia en el segundo acto me parece en donde está cantando su habanera Carmen como estamos viendo aquí es muy importante aquí el uso del mantón de Manila en el que se envuelve la mirada claro es una mirada seductora que hoy nos hace reír como esa Carmen de la película de invitadas en donde pues está el mordisco que le da el escamillo y entonces ella pues tiene una expresión de deleite sensual y por eso se le se le censura también esta mirada aparentemente es picante pero bueno claro hoy debemos verlo de otra manera quizá no lo es tanto en aquel momento lo era y entonces Zuluaga elige de toda la ópera este momento también vemos como las escenografías son claramente las de la España negra que ha sustituido en estos años a la España blanca con toda claridad y lo vemos también en las campañas segovianas que en estos años hace en los años siete ocho nueve en donde fijémonos cómo la mujer aparece petrificada aquí sí que está petrificada no es que esté estática sino que se convierte en parte del paisaje esto es muy importante y a ello contribuyen estas mantas en las que se arrebujan en las que le cubren para combatir el frío las mujeres parecen emanaciones y esa es la idea de Zuluaga de ese propio paisaje adusto asperísimo con en cuyo cerro final se erige también la ciudad de Sepúlveda con esa visión de eco de las figuras que habíamos comentado antes esta visión también de figura recortada con el paisaje la emplea para otras mujeres también del gran mundo las antípodas de lo que hemos visto esta es la sobrina del presidente de la Argentina Roque Sáenz Peña en una obra de 1910 de mujer enormemente elegante vestida con esos negros que también le fascinan a Zuluaga y con un fondo nuevamente que ya está mirando de un modo más disuelto aquí a esa inspiración grequiana pero al mismo tiempo un poco después vemos como Zuluaga va a convertirse en un gran pintor de desnudos la gitana del loro el desnudo del papagayo con unos tonos además verdosos muy bellos con una pintura muy diluida en los fondos que resalta la supuesta o lo que él quiere resaltar la sensualidad de la figura que como siempre que aparece un loro o un papagayo está acentuando una clara sensualidad en las figuras este es un recurso que se emplea en numerosas ocasiones lo emplea De Lacroix como sabemos lo emplea Manet lo emplean muchos otros artistas también al mismo tiempo la ondulación del árbol o del tronco de árbol que le sirve al loro de apoyo encuentra su eco en la figura femenina de algún modo nos está mostrando esa naturalidad esa inspiración en la belleza natural que sirve a Zuluaga pero al mismo tiempo hay aquí un componente muy típico de Zuluaga que es presentar escenográficamente el desnudo o presentar también la figura escenográficamente de hecho Zuluaga decía que cuando veía a una mujer que no estaba bien vestida o que no estaba bien desnuda podríamos decir nosotros aquí lo que hacía él era vestirla de algún modo hay un texto en el que dice si yo encuentro a una mujer muy guapa y muy mal vestida para pintarla la vestiré a mi gusto para hacer de ella dice una obra de arte una obra de arte en francés esto esto es una una carta a Miguel Utrillo ya en 1906 y a partir de ahí es lo que va a hacer Zuluaga vestir a las mujeres vestir a estas sepulvedanas con sus vestidos típicos pero que es muy importante que aparezcan ahí y vestir a esta mujer o desvestirla presentando ese mantón en el fondo sobre el cual se destaca también de una manera muy evidente el paralelo en este caso es Romero de Torres que está además asociado igual que Zuluaga a la reacción noventayochista contra Sorolla y como Romero de Torres tiene también la vertiente fetichista podemos pensar de los zapatos rojos que fascina especialmente a Romero de Torres más que a Zuluaga bien en este otro desnudo cortesano español que pinta en Segovia en el año 13 pero que va a presentar al año siguiente en París en la calle de La Plata en Segovia estamos viendo algo que es muy evidente como parece que la inspiración es Manet la inspiración está claramente influida por la pintura francesa y de algún modo pues lo hace notar la crítica cuando se expone el cuadro tengo recogida yo creo alguna crítica aquí aunque Pérez de Ayala lo redime de la acusación señalando que no es extranjerismo por parte de Zuluaga el fijarse en Manet porque en el fondo Manet al mismo tiempo se había inspirado en artistas como Velázquez dice Pérez de Ayala o como Goya podemos pensar que está más cerca de esta inspiración aquí también otra figura muy relevante muy interesante que no se ha puesto de relieve en la medida que merece es la rusa así llamada de ascendencia polaca Madame Malinovska es una pintora y es pintada en la que para mí es la mejor obra entre los retratos femeninos de Zuluaga está en el Reina Sofía aunque anteriormente se podía ver en el casón del Buen Retiro es una obra del año 12 pero fijémonos en la modernidad de Victoria Malinovska en 1918 la pinta así Valentín Zubiaurre anticipándose a la vertiente de Co y aquí está exponiendo en el círculo de Bellas Artes en que en esos momentos bueno pues vemos sus pinturas al fondo las pinturas de la propia Malinovska que va a exponer en España nada menos que otras cuatro veces más entre 1918 y 1925 donde expone en el Museo de Arte Moderno nada menos a pesar de ello es una artista realmente casi desconocida casi desconocida que pinta sin embargo en el País Vasco obras de cierta modernidad o de gran modernidad mucho más bidimensionales evidentemente que las de Zuluaga como esta de 1918 pequeñas pescadoras en Andarroa o como esta ya en la estética no diría de Co sino que diría más vinculada con el realismo mágico que señala Franz Rowe en su libro el célebre libro Realismo Mágico que caracteriza por un lado la nueva objetividad alemana la Neue Sachnigkeit y también los valori plastici italianos y también la vuelta al orden francesa de los años 20 y también la pintura que va a hacer Maruja Mayo en esos años 20 o incluso María Blanchard en París también en esos años 20 todos ellos están insertos en esa vertiente del realismo mágico en la que está Victoria Malinoska que es una artista como vemos muy notable y muy interesante muy vinculada a España también no solo por esas cinco exposiciones en Madrid sino también porque pinta en el norte en el País Vasco lo he dicho pero también en Galicia en esta otra mujer de enorme relevancia social internacional íntima amiga de Zuluaga que promueve es la gran promotora de Zuluaga en los Estados Unidos y de su triunfo después de Huntington que lo hace en el año 9 pero la gran exposición de Zuluaga en el 25 la sufraga nada menos que esta mujer Rita de Acosta porque es el apellido de su padre Ricardo de Acosta un español que se va a Cuba donde nace Rita de esta familia cubano-española que se va a casar sucesivamente en dos ocasiones con norteamericanos y que va a vivir como una figura realmente pintada por todos los artistas importantes de la época del gran mundo Giovanni Boldini el primero estuvo esta obra en la colección del Maurice de Rothschild y era muy relevante la señora de Lídic Rita la reina de los zapatos la llamaban su vestuario fue nada menos que la base del instituto del traje del Metropolitan Museum de Nueva York era una figura conocidísima en los ambientes de la primera segunda y tercera décadas del siglo aquí la vemos fotografiada por Gertrude que se vía en una fotografía muy interesante esta todavía lo es más de Edward Steichen en donde se está viendo pues con la orquídea esta manera de presentarla con ese misterio propio de estas mujeres enormemente atractivas que descuellan en la sociedad del momento aquí la vemos también con ese cuidado en la moda la japonesa en sendas fotografías de Adolf de Mayer y la más conocida desde luego es la condesa Mathieu de Noaille que es también una figura relevantísima puesto que fue inspiradora de escritores poetas de músicos y de pintores especialmente aquí Zuluaga nos la presenta como vemos con un sentido también con un carácter trágico con un carácter de pesimismo de expresividad muy marcada excesivamente delgada que es distinto a como la presentan los demás artistas la vemos en una visión claramente escenográfica con su bodegón un bodegón culto puesto que hay hay libros pero también un bodegón muy con una cierta sensualidad por los collares y por las flores sobre ese fondo de paisaje Paul César Elé el pintor del gran mundo francés que pinta a todos los artistas del entorno de Proust ella era una princesa de origen rumano la princesa Vivesco estaba muy relacionada con ese mundo proustiano también aquí la vemos como sirve para caricaturas diversas Rodalde hace un busto que a ella no le convence demasiado quizá porque su perfil pues es el que era realmente un perfil de gran personalidad como vemos aquí también la caracteriza Sem de esta manera como un ave rapaz terrible puesto que parece que tenía una ironía que dejaba secos a los interlocutores en cuanto se descuidaban y entonces era temida en las reuniones sociales por su ingenio Laszlo del cual el Prado tiene varias obras la representa aquí con esta extraordinaria elegancia aquí vemos es el mismo año que Zuluaga y vemos la diferencia fijémonos que es el mismo peinado pero fijémonos también como Zuluaga crea una imagen especial hace a partir de la figura la creación zuluaguesca antes es Zuluaga que la Condesa de Noaille y sin embargo aquí en Laszlo no es la princesa o la Condesa Matilde Noaille aquí lo estamos viendo en otra obra de otro amigo de Zuluaga ya que Mille Blanche que retrata a Proust también es propio de este mundo el retrato definitivo como lo vemos aquí y otro tercero que hace en 1919 que está en Estrasburgo vemos ese aire de Zíngara de mujer libre alegre de mujer no alegre sino más bien mujer libre desenvuelta y con una sombra siempre de melancolía que es enormemente curiosa es el mundo de la dipsomanía recordemos a Misiacert que es también adicta a la cocaína Coco Chanel lo mismo también en estos mismos años aquí en esta magnífica pintura de Forain otro pintor de este gran mundo en los años anteriores es el fin de la Belle Époque con la cual va a barrer la gran guerra pero ella sigue en pie en los años siguientes y aquí está en el Museo de Carnavalet en el lecho del cual no salía en los últimos años donde recibía en esta aquí vestida casi por en el sentido de la nueva moda que había creado Coco Chanel en esos años Vuillard del gran pintor Naví todavía la pinta en el año 31 de esta guisa en su lecho pero recibiendo siempre y aquí la tenemos por Van Dongen el pintor que siempre acentúa la nota esa maldita como vemos o por Vivert en esta escultura aquí tenemos en el año 13 volviendo a Zuluaga como la Chiesse Long en la que se inspira Zuluaga estaba presente en su domicilio tal y como nos hace ver esta fotografía de Butin y este era su lecho que se conserva en el magnífico museo del Carnavalet museo donde está el lecho también de Proust y su habitación aquí está uno de los retratos de Foran y dos pasteles de la propia Ana de Noaille esto es muy interesante porque es también pintora pintora muy fina pintora muy delicada pero pintora que no se daba ninguna importancia porque lo hacía por puro placer y hasta que su amiga la condesa Greufilge que es el gran modelo de la duquesa de Germant de la busca del tiempo perdido de Proust vestida por Fortuny es una figura del París más elegante y amiga como digo de ella le organiza la exposición y ella se ríe de sus propias obras dice que son tonterías en la galería Bernheim que era una galería de las mejores de París en esos años entonces tenemos como Zuluaga tiene una cohesión clara con estas figuras de mujeres del gran mundo de mujeres muy cultas y de mujeres rompedoras de las cuales estamos viendo ya unas cuantas también al mismo tiempo en esta manola de la colección del Prado donada por Gestenmayer vemos esa visión sensual sensorial también de la figura femenina o esa visión más negra pero sin embargo con el abanico igual que en la otra abierto con la maja desnuda aquí hay una discordancia hay una antítesis muy marcada muy irónica por parte de Zuluaga los desnudos estos que él viste de manera adecuada o que desviste como vemos aquí con la mantilla blanca con ese fondo oscuro o las figuras también del gran mundo que retrata a su manera la duquesa de Arion luego retratará a la duquesa de Alba también a la esposa de Randolph Hearst también Alice Garrett que es otra gran mujer del nuevo en este caso del nuevo mundo del norteamericana como Miss Lidic que realmente va a apoyar muchísimo a Zuluaga va a ser su discípula predilecta va a tener una gran correspondencia con él la retrata de este modo tan elegante gracias a ella se conserva este boceto para el telón del segundo acto de Goyescas de Granados del año 19 una obra que casi nunca está expuesta pero que es enormemente interesante porque está la referencia a las mujeres de Goya el Quitasol como vemos aquí el Pelele que es otro motivo característico de la pintura de ese momento el Pelele recuerden la obra de Luis de Pierre Luis y recuerden pues las obras de Zárraga el Pelele o las obras de Beltrán Mases también San Antonio de la Florida como vemos aquí y el Columpio como vemos también Mademoiselle Souty otra figura enormemente sensual aquí vestida de hombre también esto es muy interesante en Zuluaga como el vínculo con esta mujer este perteneció a la colección Beistegui que pudo haber sido española por desgracia no lo ha sido pero se ha recuperado para las colecciones españolas después de haber salido y es una figura Mademoiselle Souty bellísima en este desnudo también que hace pero con la misma antítesis que veíamos en Doña Rosita la figura como vemos del Greco una de las figuras del Greco en contraposición con el desnudo tan que mira es un desnudo que como la limpia de Manet mira al espectador también en este sentido hay otro texto interesante que me gustaría leerle si no sí un texto de Seekert porque es un gran pintor inglés Walter Seekert que en 1910 dice que en algunos retratos femeninos de Zuluaga la presentación de sus cuerpos es tan directa y precisa que hace posible que se encaren entre comillas que se dirijan que se afronten al espectador y en los desnudos esto es muy visible esa acción de encararse de casi de desafiar no es frecuente en los desnudos aunque lo había hecho Manet ya por vez primera en la Olimpia otra discípula de Zuluaga también norteamericana Alicia Lolita Muth también una pintora muy poco conocida pero muy interesante de la cual es difícil encontrar cosas pero vemos esta gitana de los años 20 el momento en que la pinta Zuluaga es una pintura ingenua pero con una fuerza extraordinaria como podemos ver la pintura de esta obra que está en el Museo Ruina Sofía o la Marquesa Casati como vemos que es una con esta término ya que es otra de esas mujeres del gran mundo que fascina a todos los artistas a los escritores fascina a Danuncio tiene una relación amorosa con él y realmente aquí la pongo porque es el extremo al que quiero llegar con Zuluaga más allá me parece que pierde esta intensidad y aquí está yo veía esta obra quizá como un poco esperpéntica igual que la otra que hoy les presentaba antes con el abanico la señora anciana con el abanico de la maja desnuda pero aquí no aquí hay una proyección de la Marquesa de Casati que en este momento tiene 42 años pero todavía ella cree que tiene un gran atractivo se pinta de esta manera los ojos y se nos muestra seguramente por pacto con ella de Zuluaga con la maja desnuda vamos a ver algunas rápidamente ya para terminar algunas otras aproximaciones la de Boldini que no falla siempre en estas mujeres del gran mundo como Zuluaga en la Marquesa Casati aquí en esta obra que es fascinante es una de las mejores obras de Boldini donde todo está hay una especie de delicuescencia de disolución en esta manera de presentarse además como un pavo real son plumas de pavo real así se representaban las de Mimondén con el pavo real de Juno por ejemplo Madame Cosin la que la mecenas y coleccionista que compró la vicaría de Fortuny hizo representar a Juno en el techo de su palacete en París pues bien aquí con el pavo real solo la Casati se podía presentar ya a estas alturas en 1914 con la gran guerra a punto de estallar fíjense como también la Casati es apreciada por la vanguardia en mayor medida que las otras mujeres que hemos visto aunque eran destacadas la Noaille también fue representada por algunos artistas y también inspiró composiciones musicales de músicos de vanguardia pero sin embargo el caso de aquí pone Giovanni Boldini pero es un error mío porque es Giacomo Bala es una obra de Giacomo Bala en paradero desconocido es una obra futurista realmente estrictamente vanguardista aquí tienen los ojos que hace con mica ese componente negro del granito que brilla mucho el corazón de madera que está por aquí y el resto es una assemblage a la manera de Picasso del cubismo del futurismo Fortunato de Pero el gran pintor también del post futurismo italiano de después de la guerra está aquí representándola de esta manera tan sugerente que es Van Dongen el pintor fob holandés la representa aquí sobre en estas tres imágenes ¿no? como vemos Man Ray el gran fotógrafo surrealista en este retrato meduseo parece la condesa de Batorí ¿no? de hecho esta imagen se ha publicado a veces para dar idea de una mujer relacionada con el sadismo simplemente por ese decalage que hace entre las dos fotografías ¿no? pero al mismo tiempo la representa de este modo sin doce años después de que la retrata de Zuluaga todavía tiene una vitalidad extraordinaria y fíjense en las manos ¿no? las manos son zuluaguescas pero es que Man Ray capta ese carácter en la figura de la Casati en este año 35 Beltrán Mases la figura del centro es ella pero arriba está la maja maldita dos años anteriores y la maja marquesa una maja lesbiana a la cual están mirando esta figura una obra que causó escándalo pero que al mismo tiempo se comentó que podía representar a figuras conocidas pero la que nos interesa es la del medio que es la figura de la propia marquesa de Casati con una gran sensualidad en tonos muy oscuros relacionados sin duda con esta obra que es de ese mismo momento y en donde y con esto ya sí que termino el fondo como vemos por vez primera la espiritualidad del fondo y la figura la manera de concebir la figura son similares no hay más materia en la figura de la que hay en el fondo hay un poquito más nada más pero está tratado con una homogeneidad perfecta figura y fondo en este sentido ese carácter como maravilloso como de cuento de hadas del fondo feérico dirían los franceses que está en el fondo imbuye de esa condición y de esa cualidad a la figura de la marquesa que de algún modo pues se ve como una princesa de un cuento de hadas y en donde finalmente Zuluaga asocia o reúne o unifica estas dos maneras de concebir sus retratos monumentales de figuras al aire libre muchas gracias aplausos